Hola, hola y bienvenidos otra vez a mi canal. En el video de hoy vamos a probar por primera vez juntos la nueva paleta de Anastasia Beverly Hills Rose Metals. No le he tocado, no he probado ningún look, así que va a ser por completo first impressions. Vamos a hacer unos looks, voy a hacer unos swatches y describirles un poco paleta por si les interesa comprarla. Para esa paleta yo la compré en Sephora, en la tienda, vi que tienen también online. La tienda cuesta $1,300 pesos o $55 dólares, que sí es un poquito más que sus paletas anteriores. Ahora, yo no he comprado una paleta de Anastasia Beverly Hills desde Amresi Paleta, que era yo creo que 2019, que adoré. La verdad, todas las paletas que he tenido de ella me encantan, son muy buena calidad, pero no sé, últimamente todos los tonos no me encantaban, no me llamaban mi nombre. Ustedes saben que yo sí soy algo picky con las paletas. Compro mucho para hacerles reseña para ustedes, pero realmente lo que más uso son tonos naranjitas, cafecitos y pues tonos neutros, rositas, también me encantan. Esa paleta, cuando la vi primera vez, no me encantó, no pensé que la voy a comprar, pero lo más que la he visto, más me llamaba mi nombre porque sí es algo muy, muy especial. Viene en esta caja que aquí no se aprecia. Les voy a insertar un video para que ven como que el mini brillito. Y así es como se ve la paleta por afuera. Cambiaron bastante el empaque. Ya no es de ese Velvet, que la verdad a mí me gusta más porque ese Velvet siempre se ensuciaba demasiado, Velvet a.k.a. terciopelo. Pero esa es como de, vamos a decir, como un fake piel. Se ve muy bonita por afuera. Este es el terciopelo que me refería. Esta es la paleta Soft Glam. Vamos a compararlo para ver el tamaño. Las paletas anteriores son un poquito más anchas, pero es prácticamente la misma cosa. Esta la verdad sí se siente como que más luxury y más ligera. Vamos a abrirla. Ok, así es como se ve por adentro. Si puedes notar, la paleta es del mismo tamaño, pero las mismas sombras sí son mucho más grandes ahora. Esta es la segunda versión que cambiaron de presentación de su paleta. La primera así era el Nové, o creo que se llama así, que la verdad a mí no me encantó los tonos. No creo que la usaría, así que nunca la compré. Esta, on the other hand, es algo... Ay, estoy confundido porque es algo diferente, pero no tan diferente porque sí tenemos las típicas doraditos, naranjitas, rositas, otra rosita, pero también tenemos unos colores muy grungy que ahora es súper, súper de moda, como unos más tonos fríos, con varios verdes olivos que siento que a mí me quedan súper bonitos. Y varios burgundis que también me encantan. Así que para mí sí se me hace una paleta muy diferente de las paletas que yo tengo, pero no estoy segura por qué se llaman rose metals. Entiendo el metal, no entiendo el rose, porque en simple vista siento que es más como paleta fría. Aunque sí tiene algunos cálidos. No sé, es muy confundido. También siento que el orden de colores no lo pusieron muy bien, entonces de simple vista, en las fotos, la verdad no se ve muy appealing, aunque ya verla en vivo, la verdad que sí, sí se me antoja. Y todos los looks que pusieron en la página de Anastasia usando esa paleta sí es algo que realmente a mí me gusta. Las nuevas paletas contienen 12 sombras, mientras las viejas contenían 14. O sea, dos sombras extras. Ahora es en ti para que decides si necesitas más colores o sombras más grandes. La verdad yo prefiero más colores y más chicas sombras porque como quiera nunca me acabo las sombras, pero si esos son tonos que vas a usar diario y no tienes muchas paletas, pues está muy padre que tienes las sombras más grandes. Entonces estoy leyendo de la página de Anastasia y dice que esa paleta contiene mates que sí son muy rich. Eso significa que sí son algo oscuros, que vas a tener como que más looks de noche con esa paleta. Y también High Reflect Shimmers, que en simple vista sí se ven muy texturizados. Se ve alguno glitter en algunas sombras. Siento que algunas son mucho más metálicas que otras. Por ejemplo, este que se llama Rose Quartz. Parece mate, pero sí tiene un poquito de shimmer. Luego Sun Rose, que es mate, pero también tiene como un glitter muy chiquito. Se me hace que sí lo podría usar como una sombra mate. Pero sí, prácticamente mayoría de paleta son shimmers. Los únicos mate mate son esta que es gris, que la verdad me llama mi nombre, que se llama Ashes, Dune y Noble. Ahora, en la página dice que Dune no se debería usar cerca de ojos. Sí, tengo entendido que eso es algo por algunas regulaciones dentro de Estados Unidos. En mayoría de países no tienen esa regulación, que tienen que decir eso. Pero bueno, en Estados Unidos sí está medio... Necesitan ponerlo ahí para que no tienen lawsuits, pero está weird. Y bueno, pues ahora sí siento que es algo muy diferente de mi colección. Se ve muy full, muy grungy. Y ya no puedo esperar en hacer algún look. Así que vamos directo a empezar en el look. Antes del look solamente les voy a poner swatches, porque sé que a muchos les gusta ver eso. Con flash y sin flash. Y let's start it. Nada más de ver esa paleta siento que me inspira bastante. Hay varios looks que quiero hacer. Algunos burgundy, algunos verdes, algunos completamente dorados naranjas. Así que estoy medio confundida. ¿Qué vamos a hacer? Voy a empezar con el color Ashes. Que en la página dice que es un gris taupe con sparkles. Ah, sí, sí tiene un poquito de sparkles. Oh my God, entonces las únicas sombras que no tienen sparkles son esas dos. Dune y Noble. Interesante, vamos a ver cómo se ve. Nada más de tocarlo, sí tiene bastante fallout. Que la verdad a mí no me molesta. Pero nada más que tengas en mente que primero haces los ojos y luego tus sombras. Pero bueno, ya tengo base y concealer por si a alguien le interesa. Voy a aplicar ese color Ashes directamente con unos presioncitos en la cuenca. Ok, como siempre las sombras de Anastasia mega pigmentado y se difumina like a dream. Uh, ese tono me gusta. Normalmente los tonos fríos en mí siento que no se me ven muy bien. Pero ese tono es muy especial. Ahora voy con la misma brocha y este color que se llama Sun Rose. Que se me hace como un color de la ascensión. Es como naranjita, pero sí, en ese sí veo mucho más sparkle. Aunque siento que ya aplicado no se va a ver mucho. Con este en la misma brocha voy a nada más difuminar los edges. Para calentar un poquito el look. Igual enfocarlo más en esta parte como inner eye. Levándolo un poco hacia la ceja para hacer ese grungy look. Y sí, no se ve nada de glitter una vez aplicado en el ojo. Así que no entiendo por qué lo ponen, pero bueno. Ok, ahora voy en este color que se llama Haze. Que este y este se me hacen colores más bonitos de paleta. Como siempre voy a aplicarlo con mi dedo. Esto de brocha yo la verdad que no me gusta aplicar shimmers con la brocha. Siento que nada más se hacen como chalky. Muy pocos se aplican muy bien. Y tampoco me gusta mucho mojar mi brocha y poner en la paleta. Porque siento que así se reseca bastante. Así que mi dedo es mi favorito. Y ahora por fin no tengo uñas. Entonces sí lo puedo hacer. Voy a agarrar entonces con mi dedito el Haze. Se siente extremamente creamy. Wow. Y lo vamos a aplicar encima de toda la cuenca. Oh my god. Wow. Está hermoso. Sí se siente como gel. Como ultra creamy metallic. Wow. Qué hermoso. Y esos tonos creo que sí me combinan bastante con mis ojos. I like it. Me voy a regresar con la primera brocha y nada más difuminar. Para que no pasa shimmer encima de mi cuenca. Ay, I like it. Y la verdad casi ni toqué la paleta. Agarré muy poquito. Están muy suavecitos. Así que tengan cuidado cuando lo agarran. Y más van a agarrar brocha. Estoy segura que van a agarrar demasiado. Ahora voy con color Heavenly y mi dedo chiquito. También súper súper creamy. No sé si pueden ver en el pan. Literal es como cream eyeshadow. Este lo voy a aplicar con mi dedo chiquito en lagrimal. Ay, qué hermoso color. Ese es de me antoja también encima de todo el párpado. ¡Qué bonito! Vamos a poner un poquito lo que se quedó en mi dedo. En mi brow bone. Ay, me encanta. Ok, ahora voy a agarrar una brocha más chiquita. También Fluffy Brush. Y vamos primero con el color Doom. El que no es Save 40 Eyes. Y lo voy a aplicar a Tops nada más en ese Outer V. Y ese color es hermoso como café rojizo. Te hace como resaltar el color tus ojos y agregar el drama sin que se vea como que too much. Y ahora con el color Noble, que es el color más oscuro de la paleta. Aquí no tenemos negros, pero si tienes cualquier paleta de Anastasia, ya tienes el color negro y blanco. Así que por lo mismo no estoy enojada con eso. Ese color Noble lo estoy poniendo solamente en mi Lash Line. Haciendo como un Smoky Liner. Ok, and last but not least me regreso con esa primera brocha. Y voy a nada más difuminar todas las esquinas. Esa paleta se va a ver preciosa en la gente más morena que yo. Porque sí son muy, muy profundos los colores. Están hermosos. Y sí veo que todos esos tonos quedan perfectos en las pieles más morenas. Pero aún así a mí me encanta. Nada más que sí se me hace que sí es paleta como que más para un look de noche. Aunque como quiera puedes poner el color Heavenly encima de todo tu párpado. Y poner un poquito de Arimel y ya tienes el look de día. Así que sí lo puedes usar para los dos. Pero para la noche es espectacular. Para terminar mi ojo abajo voy a usar lo mismo que usé arriba. Entonces empiezo con el color Ashes. Y lo pongo encima de toda la parte de abajo. Ese tono me encanta. Porque siento una vez difuminado no se ve tan tan frío. Agrega un poco drama. Pero sin ser completamente frío. Está muy raro. No sé cómo explicarlo bien. Pero miran el grunge que agregó. Yo creo que con eso estoy bien. Voy a quitar un poquito del fallout. Ahorita voy a terminar este ojo. Aplicar un poquito de pestañas y me regreso. Ok. De nada se fue todo el sol. La mejor luz para que vean. Final look. Así es como se ven los ojos. Hermoso. Me fascinó. Lo rápido que hicimos ese look. La verdad no me tardé ni 15 minutos. Estoy pensando en grabar los otros. Pero como se fue la luz. No sé. Si se va a apreciar. Así que si quieren ver más looks con esa paleta. Que definitivamente voy a hacer mucho más en mi Instagram. Así que vayan a seguirme ahí. Arroba leona j e z. Seguro va a hacer mucho más looks con esa paleta. Porque quiero tocar ese doradito. Y ese burgundy. Muchos tonos que todavía no hemos tocado. Pero bueno. Por ahora eso fue todo. Mis final thoughts en la paleta. La verdad que siento que me sorprendió. Esperaba mucho menos de esa paleta. No sé. En la simple vista no me llamaba mucha atención. Pero ahora no la puedo ver sin pensar. Wow. Que hermosa paleta. La verdad es súper calidad. Como todas las sombras de Anastasia. La verdad no me he decepcionado. Los tonos son hermosos. Para mí es algo diferente de mi colección. Son algunos looks que no se acostumbran a ponerme. Pero sí tengo ganas de ponérmelo justo en esa época de otoño a invierno. Platiquen abajo si se les hace una paleta bonita. O no les interesa. Que eso es todo de mí para hoy. Ojalá que les gustó este video. Si sí, por favor dame thumbs up. Porque me ayuda demasiado. Y suscríbanse a mi canal. Y nos vemos en mi próximo video. ¡Mua! Mua! Gracias.